Con estilo propio, con estilo propio Ya no sufras más amor Porque yo siempre te amaré Tu amor a mi llegó Como la luz el sol al despertar Las gaviotas vuelan ya Y el mar azul en todos los temores Nuestro amor no morirá Porque viven y somos realidad En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amaré Como te extraño mi amor Regresa pronto Los pollitos ya quieren ser gallos Pa' que aprendan payasos Ya no sufras más amor Porque yo siempre te amaré Tu amor a mí llegó Como la luz el sol al despertar Las carnotas vuelan ya Y el mar azul en todo su esplendor Nuestro amor no morirá Porque vive y somos realidad En silencio siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Siempre te amaré, yo te amaré En silencio siempre te amaré Dale like y comparte